Música Ya no dimos cuenta hijo Bienvenidos amigos Están como... He tomado toda buena Noticias que proceden desde Andalucía Dicen que en el estado de Lepe Chocaron dos trenes de frente Y murieron 400 personas Cuando se hizo la reconstrucción del hecho Murieron 400 más Tú sabes una cosa ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa? Se me para ¿Se te para? Ahí está ¿Vos sabes que mi sobrina tiene nueve meses y ya gatea? Ah sí, mira vos, mi sobrina también Ah sí, gatea ¿Cuántos meses tiene? No, 18 años tiene No, 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 no Gracias por ver el video.